Hay que reconocer que Eusebio y Doña Gabriela llamaban la atención en Punta Alta, sobre todo cuando tomaban el autobús para ir a la escuela. Y llamaban la atención porque Eusebio era un pingüino, un pingüino de magallanes, de espalda negra, pechera blanca y collar doble. Y Doña Gabriela era una maestra, una maestra de música de cara grande, ojo chiquito y moño alto. Doña Gabriela se había ganado a Eusebio en una rifa. Eusebio nunca fue una mascota para Doña Gabriela. Eusebio fue desde siempre un hijo, el único hijo de Doña Gabriela. Así Doña Gabriela hizo lo que hacen las madres. Le compró a Eusebio una camita y una colcha de barcos. Le compró un estuche con lápices, un cuaderno y una cartera y lo escribió en el primer curso. También le compró un cepillo de dientes y pasta con sabor a frutilla y le enseñó a cepillarse el pico. Pero Doña Gabriela hizo mucho más. Le contó cuentos antes de dormir. Le sopló la sopa de pescado para que se enfriara. Lo levantó en brazos y lo acarició despacito cuando se cayó en la acera. Y nunca, nunca se olvidó de ponerle un mantoncito cuando refrescaba. Por la mañana después de su primer baño, Eusebio se tomaba una riquísima sopa de sardinas con pescaditos. Después, los dos se iban a la escuela en autobús. Y cuando volvían, Eusebio se daba un segundo baño y almorzaba paella de calamares y de postre, buñuelitos de merluza. Por la tarde mientras Doña Gabriela ordenaba la casa, Eusebio escarbaba la tierra del jardín y jugaba con la manguera. Por la noche, después de cenar, Doña Gabriela sentaba a Eusebio en sus rodillas y le contaba cuentos. Cuentos que Eusebio no entendía, pero que le sonaban como trompeteos. Lástima, que la gente seria empezó a quejarse de Eusebio, que no sabía ni agarrar el lápiz con la aleta, que tenía voz de hipopótamo, que tenía olor a pescado, que no sabía pedir por favor, que siempre andaba descalzo. Un día vino el alcalde, se sentó muy serio y solemne en el sillón. Esto no está bien. Y Doña Gabriela se enteró de que para los alcaldes no estaba bien tener un hijo pingüino. Después del alcalde, vinieron la directora de la escuela y el presidente de la asociación de padres de alumnos, y el inspector de sanidad, y el jefe de correos, y el jefe de la policía municipal. Bueno, después del jefe de la policía, no vino nadie más, porque el jefe de policía trajo un papel escrito a máquina y lleno de sellos donde decía que Eusebio podía elegir, o se metía a vivir en una jaula, como cualquier canario, o se iba para siempre de punta alta. Doña Gabriela sintió muchísima rabia. Rabia contra el jefe de policía, y contra el jefe de correos. Rabia contra el inspector de sanidad, y contra el presidente de la asociación de padres de alumnos. Rabia contra la directora de la escuela, y contra el alcalde, y contra toda la gente seria que nunca, nunca había tenido un hijo pingüino. Y cuando la rabia empezó a ponérsele un poco menos roja, preparó las maletas. Un jueves por la mañana, se fue de punta alta, llevándose a Eusebio de una aleta. Cuando llegaron a una playa, donde había otros pingüinos, doña Gabriela gritó asombrada. ¡Cuántos Eusebios! Y era cierto, cientos y cientos de pingüinos, de espalda negra, pechera blanca y collar doble, iban y venían por la playa. Se zambullían en las olas, hacían pozos en la arena, y se saludaban con trompeteos roncos como los de Eusebio. También Eusebio se asombró, y soltándole la mano a doña Gabriela, se puso a trompetear de lo lindo, a batir las alas en el aire, y a caminar deprisa hacia el mar. Al rato volvió todo mojado y muy contento, a frotarle el pico contra el vestido, y con Eusebio vinieron quince pingüinos, todos mojados y presurosos, a mirar a doña Gabriela. Ella les contó cuentos, ellos le trajeron piedrecitas con el pico, ella les cantó un hilo, ellos le cantaron a coro su canción de trompetas. Y así fue pasando el día, y cuando terminó de pasar, doña Gabriela se dio cuenta de que los mares helados no eran el mejor lugar del mundo para una profesora de música, pero también se dio cuenta de que para un pingüino eran el mejor sitio. Eusebio, hijito, tú quédate, yo me vuelvo a Punta Alta, mañana tengo que enseñarles una canción a los chicos de cuarto. Entonces doña Gabriela lo aupó y le dio un beso grande, y Eusebio le frotó el cuello y le picoteó el módulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!